Bueno, inició este lunes aquí en el país el primer congreso internacional de branding político para conocer las nuevas formas de hacer campaña en el futuro. El evento se extenderá por tres días y contará con la participación de varios expertos internacionales en esta materia y para la misma se han convocado a jóvenes de diferentes organizaciones políticas.